Hola, hola amiguitos de la buena vecindad, miren nada más donde estoy, estoy en el dulce reino, he venido a visitar a mi amorcito arcoiris y también vengo a saludar a alguien que ustedes ya conocen, vean por allá, vean quien es, estoy con la dulce princesa, hola DP, como te encuentras hoy? Hola Jay, como estas? Estoy bastante feliz de tenerte aquí, tenia tiempo que no te veía y aquí hay mucha gente que nos esta viendo los dos Ya vi, te veo muy emocionado Estoy bastante emocionado, entonces dulce princesa, que te parece si le mandas un saludo a la comunidad de Alan NoFunding que te esta viendo Bueno, me parece muy bien, les mando muchos dulces besos desde el dulce reino Si, y que tal si cuando te despides dices algo como, oiga la cuenta porfis Bueno, la cuenta porfis Jejeje, así es, nosotros seguimos aquí en el dulce reino, muchas gracias, chayita, muchachitas de la vecindad Jejeje